¡Buenos días, gente! Ya estamos por aquí un de más en Local de Guedes 4K. Nuevo vídeo, nuevo lunes, nuevo resumen semanal, el resumen semanal número 193. 193 semanas ya con todos vosotros y una semana más nos disponemos a contaros un poquito lo que ha pasado por aquí esta última semana. Que hay novedades, hay novedades, así que vamos a irlas viendo todas despacito, con calma y con buena letra. No sé si os acordáis que el... ¿Cuándo fue? El viernes pasado subimos un vídeo de ese cubo de Aliexpress de carbón activo que si no habéis visto ya el vídeo tendréis que ir a verlo. Ya os dejaré por aquí una tarjetita con el vídeo. Ir a verlo de verdad porque merece la pena esa review de ese cubo de carbón activo que tanto se usa. Ese cubo filtrante, un cubo filtrante que metimos en este acuario de aquí, ahora lo mostraré, y que oye, es un acuario que ya habíamos dado por perdido por temas de cianobacteria y demás historias. Y se está comportando bastante bien el tema. Ahora veréis un poquito cómo está todo después de unos días. No hemos querido hacer mantenimiento en esta semana a este cubo y hemos dicho, vamos a ver si... O sea, a este cubo, a este acuario y vamos a ver si este cubo pues sirve para algo o no. Aquí están los habitantes que son unos pequeños enler de los que hemos criado por aquí por el local. Y ya, ahora veréis más de cerca cómo está este acuario. Vamos a empezar ya con este acuarite de aquí, este 300 litrejos que oye, nos han ofrecido hasta discos para meter en este acuario. Pero de momento yo creo que nos vamos a quedar fuera de los discos. Vamos a empezar con cosas pequeñitas y ya los discos para un nuevo proyecto. Pero bueno, de momento aquí está el tema, este acuario de 300 litros, novedades. Aquí me están los... ¿Veis cómo se ha metido el Ancistrus? Se están empezando a criar los Ancistrus aquí debajo de esta roca. Se ha metido por aquí el Ancistrus y nos está excavando. Mirad cómo tiene todo el manado. Ha excavado estas pequeñas montañitas. Y pues nos está sacando toda la tierra y se está excavando ahí una cueva. Supongo es porque van a criar. De hecho, es la hembra a la que estaba metida. Ya veremos si no tenemos una apuesta y se nos llena esto de Ancistrus. ¡A lo loco! Esperemos que no porque tampoco nos interesa mucho el tema de criar Ancistrus ahora mismo. Mirad cómo está el pequeño Gardumen. Vamos a introducir, ya han pasado una temporada, ¿vale? Nos gusta introducir peces poco a poco, que se vayan gestionando sus territorios y demás. Aparte, por no sobrecargar mucho la colonia. Por no sobrecargar mucho de peces. Al principio, pues nos gusta meterlos poco a poco. Metimos 10 neones que ya han hecho Gardumen con los otros que teníamos. Y ahora vamos a introducir, pues quizás otros 10 más. Y la siguiente pareja de cíclidos enanos, que probablemente sean unos Agasizi. Ya veremos, ya veremos. Pero probablemente los Agasizi ganen por goleada. Por aquí tenemos nuestra hembra de Ramirezi. Y el macho, que no lo localizo. Acabo de llegar, también os lo digo. No está buscando, lo estoy buscando ahora en el vídeo. Y es complicado buscar un pececito en el vídeo. Por lo demás, la verdad es que el acuario está genial. No se han limpiado los cristales desde que se montó. También es verdad que iluminación tiene bastante poca. Esta semana ya le vamos a poner la nueva pantalla. Y la verdad es que está muy estable de momento. Es lo que tiene bastante litrillos con un acuario que funciona más o menos bien. Bueno, pues no sé dónde se habrá metido el macho. Tiene que estar por ahí escondido. Pero quizás tengan una puesta y la esté incluso cuidando. Voy a darle al pause. Bueno, pues no aparece el pobre. No sé dónde se habrá metido. Así que nada, ya lo veremos. Bueno, pasamos al siguiente proyecto. Este acuarite de aquí. Este cubo tan estable. Este cubo tan estable que tenemos aquí en las ofilias. Que hay una barbaridad de ofilias, pero una barbaridad. Y nada, por aquí está. Recordamos, metimos los pequeños... Las pequeñas vergias aquí. Que son esos animalitos comedores de aictasias. Yo a simple vista ahora mismo no aprecio ningún cambio. Por lo tanto, vamos a dejarles tiempo. Supongo que se tendrán que empezar a reproducir. Empezar a criar y demás historias para ser un buen número. Y empezar a comer esas aictasias ya de una forma más significativa. Yo de momento no aprecio nada. Así que... Aictasias 1, vergias 0. Las cosas como son. Y se me olvidaba empezar el resumen semanal echándole a esta picta que tenemos aquí en el centro de la imagen. Su correspondiente asterina. Así que, por favor, asterina aquí ya. Me he especializado en echarle de comer. Y la verdad es que ya... Mirad cómo viene. Ahora, hoy sí que estoy solo. Y no puedo grabar muy bien, pero bueno. Yo se la dejo ahí y mirad cómo va a acudir ahora. Mirad dónde está la asterina. Está justo ahí abajo. Y la gamba, si es un poquito hábil... Está picta. Por favor, no nos dejen mal. Pues acudirá ahora. Igual tiene algún resto de otra asterina y se la está comiendo todavía. Pero vamos, que no creo que tarde mucho en ver a esa asterina. La verdad. No suelen ser muy bobas. La verdad es que es una pasada esta rana, eh. O sea, esta gambita. Bueno, ahora veremos si se la come o no. De momento vamos a quedarnos con este cubo que también es súper, súper estable. Este cubo marino. Pronto tendremos que hacer un vídeo de marino. Y se acerca próximamente un montaje de un acuario marino. Pero ojo. Low cost. Lo más low que podemos encontrar. No va a ser medio low cost. No va a ser... Bajo, bajo va a ser el montaje mínimo con garantías que os podéis hacer, ¿vale? Pero bueno, eso ya haremos detalles. La verdad es que este acuario está súper, súper estable ahora mismo. Está genial. Así que vamos a ver si se mantiene así durante una época. Les ha apagado las bombas de movimiento para observar lo mejor. Y la verdad es que los acuarios con las bombas de movimiento apagadas es como se observan la mar de bien. Mirad esos nemitos como están jugando ahí con las palitoas. Están así todo el día. Y nada, poquito más que comentaros de esta acuaria. Aquí sí que es verdad que no ha habido mucha novedad ni movimiento. Por cierto, aquí el pico nano riff, micro riff o como lo queráis llamar. Mirad cómo está, ¿eh? Seis meses después de su montaje. Y, ojo, ¿eh? Piezas de coral auténticas de las que se metieron al principio del todo. Siguen por aquí bastante estables. Mirad, rapache y clavularia, por ejemplo. Por donde se ha expandido, por todo el acuario. Está este cachito de gorgonia que sigue por aquí. Una... A ver si me sale. Una ricordia, pues exactamente igual. La verdad es que, oye, está relativamente estable. Son seis meses de acuario y, oye, le vamos haciendo ahí su mantenimiento y tal. Y el acuario, pues, se mantiene en pie. Así que es complicado, ¿vale? Estos son mantenimientos semanales. Un par de veces hay que hacer cambios de agua y tal. Pero, yo que sé, es súper sencillito. Y ya veis, es una lucecita. Un movimiento. Un movimiento y aquí está todo el día. Hay cambio de agua. Ojo, los parámetros de esto tienen que ser infernales. No aptos para ningún tipo de pececito o invertebrado, sino apura. Pero los corales, la verdad es que no se quejan para nada. Esto es antenalias, si no me equivoco. Y la verdad es que mirad cómo está. Está muy bien. Y nada, en acuario marino de aquí del fondo está todo genial. La parte de coral duro sí que sigue muy, muy bien. Mirad estas montis, por ejemplo. Es que cambian prácticamente por semanas estas montis, ¿eh? Crecen una barbaridad cada semana. Y por lo demás, no hay mucho más cambio. Mirad esta megacolonia de Rodactis. Indonesia que hay aquí. Es una bestialidad. Es que están tapizando absolutamente todo. Está la Galaxea, que está por aquí con sus tentáculos urticantes. Picando todo lo que pillan. Y nada, por lo demás, el acuariote está muy, muy bien. También muy estable, ¿eh? Estos acuariotes de por aquí. Y nada, por aquí, lo demás, como veis, está genial. Poco más que comentar de este acuario. Aquí sí que es verdad que no ha habido mucha novedad. Tenemos por aquí a los globitos. Que estos no los enseñamos, creo, la semana pasada. Pero bueno, por aquí están. O sí, sí los enseñamos. Les acabamos de hacer un cambio de agua. Empuercan bastante el agua, ¿eh? Empuercan bastante. Por cierto, durante esta semana... Vamos a sacar los limpiadores TUNCE magnéticos con un 15% de descuento en la web. Así que estaros pendientes. La web la tenéis en el enlace en la descripción. Los limpiadores magnéticos TUNCE que os duran para toda la vida. Son una maravilla. Y limpian como ninguno al 15% de descuento. O sea, más barato que eso no creo que lo encontréis en la web. Así que si alguien está pensando en comprarse uno, ya lo sabéis. Tenemos un grupo que informa sobre eso. Pero sobre las novedades y descuentos de nuestra web. Eso en Telegram. Así que seguirnos por Telegram si os queréis enterar de todas esas novedades. Por Instagram también. Subimos historias. Subimos de todo informando sobre esto. Así que lo dicho. Seguidnos en Instagram también. Y por supuesto, suscribiros al canal. A ver los terrarios como están. Por aquí tenemos nuestro cangrejario. Que por cierto, el filtro sigue funcionando la mar de bien. Oye, por lo que costó. No sé si fueron 7 euritos. Fetén. La verdad. Muy bueno. Ha salido. Y la verdad es que este agua no la mantiene bien. Nos han dicho que probemos a meter algún tipo de neocaridina o tal. Lo que pasa es que, a ver, es poquita agua. Que las neos no se van a quejar. Aunque sea poquita agua. Les van a venir bien. Van a estar bien. Pero me da un poco de lástima meterlas. No voy a engañar. Pero bueno, eh. Que si se me cruza el caldo un día. Me trae un par de red cherries. Y a ver qué pasa. Todo es ver, ¿no? Y los cangrejitos, ¿cómo están? Pues tienen que estar encantados. Claro, con su nuevo sistema de filtración. Y demás historias. Pues aquí tienen que estar en la gloria. Pero bueno, por ahí estarán ocultos. The dark. No es que no se ven. Es que es imposible ver a estos cangrejitos. Si montáis un cangrejario de estos. O sea, os aseguro que no los vais a volver a ver. Nunca. Sí, hombre. Se ven, son nocturnos. Si los observáis por la noche no vais a tener ningún problema. Pero por el día, súper complicado. Y nada. Por aquí tenemos. Mirad cómo está a tope esto de humedad. Todavía no hemos encendido la calefacción aquí en el local. Y mirad las ranitas. Cómo están por aquí saltando. Esperando su papeo sobre las hojas de magnolio. Ahí tienen las mosquitas. Es que está ya de lo gorda que está ya ni se mueve. De lo ceba que está. Y por aquí están las flamencas estas. Que mira, estas sí que son unos demonios. Son súper, súper... Vamos, que se dejan ver con muchísima facilidad estas ranitas. Y la verdad es que son súper agradecidas. Nada, pues aquí tienen sus trocitos de selva. La verdad es que muy, pero que muy bien. Bien, y zonagambarites que se me ha olvidado echarles de comer. Así que no nos vamos a acercar mucho. Pero bueno, siguen relativamente estables. Seguimos con problemas en el blanqueamiento de aguas. Pero vamos a cambiar los sustratos. Y vamos a comenzar ya con la nueva cría selectiva. Y un poquito más de especies. Con espacios un poquito más. Pues eso, seleccionadas genéticamente. Antes de irnos. Os comentaba en este acuario que metimos el bloque de carbón activo que está ahí. Teníamos un grave problema de cianobacteria. Llevamos una semana sin retirarla. Y tengo que decir que está muriendo la cianobacteria por zonas. Ojo, no quiere decir nada. No es una conclusión final. Simplemente quiero decir que... Veis por aquí, por ejemplo, aquí se aprecia bien. La cianobacteria tiene un verde más intenso. Muchísimo más intenso que este. Aquí se está apagando. No quiere decir que sea un éxito. Quiere decir que vamos por la buena senda y que algo se está notando. Así que vamos a ver qué tal se va desarrollando. Y nada más, gente. Lo vamos a ir dejando ya por aquí con la mascota del canal. Con Coco en su jaula. Ahora te saco, Coco. Que si no, me ibas a dar mucho en la tabarra. Nada más, gente. Si os ha gustado el vídeo, tenéis que hacer. Muy simple. Darle like al vídeo. Suscribiros al canal. Darle a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y demás historias. Y esto ha sido todo por hoy. Yo me despido desde aquí, desde el local de Acuarios 4K. Nada más. Adiós.